Eh, no va a decir que se ha ido la abanía con usted, eh, conmigo, conmigo. ¿Tú lo has pensado? Lo he dicho que tengo, ha dicho que no puedo correr y me ha dicho que no. ¿Qué tienes tú? Yo, la asociática y tendemita. ¿Pero hay cura o qué? ¿Para? Dirías tú y te he puteado al principio y me acuerdo con la tía. ¿Tú le has puesto el tripo de todo que he nivelado? Lo he tenido más o menos que nivelado yo. ¿Te veías? Te he cortado. Escucha, va a muerte, va a muerte a colar, eh. Ya está, ya lo he pillado. Si fuese malpillapilla en el agua, Sara lo he pillado a todos. Escucha tú. ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Que quiebro! ¡Vale! 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 ¡Vale!